Un saludo al amigo Camilo Díaz, Galpón el Domador, la agente de la Policía Nacional del Perú. ¿Qué es así? Mucho marido. A mí me dejaste porque tienes otro amor, ¿cuál será el motivo que te vas a pedir? A mí me dejaste porque tienes otro amor, ¿cuál será el motivo que te vas a pedir? Quiero que sea franca y me diga la verdad, aunque me juzguelo de pena y dolor. Quiero que sea franca y me diga la verdad, aunque yo me muera de pena y dolor. Sé que ya no quieres saber más de mí, sé que ya no quieres ni volverme a ver. Sé que ya no quieres saber más de mí, sé que ya no quieres ni volverme a ver. Córtame la verdad, aunque me sangre el corazón, y que gota a gota se derrame nuestro amor. Córtame la verdad, aunque me sangre el corazón, y que gota a gota se derrame nuestro amor. Córtame la verdad, aunque me sangre el corazón, y que gota a gota se derrame nuestro amor.